lo que sensación en la casa que lo que la w representando ya ya oye demasiado negro 100% negro de verdad tenemos la luz bajo de andar por la oscuridad maquinando un plan con mi clan se lo vamos a publicar si ustedes querían guerra por guerra le vamos a dar controlando el territorio se que tu me tienes odio tírame y tu familia hoy tenemos todos los artefactos ready en el laboratorio tu vas siente el impacto cuando saco los accesorios no estamos en el bronco estamos en madrid cabrón aquí somos los negros los que damos la presión si pisas por aquí te quemas por el calentón y si salimos a casarte lo haces tú lo que eres un mamagüevo te puedo matar 30 veces vuelvo y te mato que no van a poder conmigo eso se sabe desde luego vengan toque con una sola bala me lo llevo